lionel messi ha regresado el día de hoy a los entrenamientos con el inter miami el argentino se sigue preparando para su regreso a las canchas con el equipo de david beckham lionel messi ha participado el día de hoy completamente solo en los ejercicios de esta manera se recupera el mejor jugador de la historia por otro lado el tata martino director técnico ha confirmado que leo messi tampoco jugará el próximo partido del inter miami la idea es que leo messi se recupere con total normalidad para jugar los partidos de la copa de campeones con cacaf con el monterrey de méxico están cuidando a leo messi para el torneo más importante que tiene el inter miami todavía no está recién nace creo que hoy es el cuarto día que sale le puedo pedir un concepto futbolístico de venezuela que sé que estuvo ayer en el ah bien muy bien sí la verdad que muy bien